Llena de herida If you wanna, you can take your private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me esté tocando And I got all to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando Llena de herida ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te herida Si te tuviera frente a la mente En el agua de ella Benochería, Benochería Benochería, Benochería Benochería, Benochería ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te herida Si te tuviera frente a la mente Desde el agua a la vía De noche a día De noche a día And I'm just gonna fly away If you wanna, you can take your private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me esté tocando And I got all to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando Me imagino lo que ya estás imaginando Si te tuviera frente a la mente En el agua a la vía De noche a día De noche a día ¡Gracias!